Mi necesidad de compartir, de enseñar lo aprendido, me obliga desde luego a estudiar de nuevo. Eso es lo que decimos en Shema Israel, de Shinantam Levaneja, y enseñarás a tus hijos. La obligación es de enseñar, pero para enseñar tienes que aprender, tienes que estudiar. Así que me paso mucho tiempo leyendo nuestros textos sagrados, leyendo escritos, ensayos de diferentes personas. Gracias a la inteligente y eficiente colaboración de Henry Grunberg, me lancé en un programa de videos dos años atrás. Y semanalmente estoy produciendo un video nuevo. Pero eso no es todo. Es gracias a ustedes que lo escuchan. Ustedes que abren la página, ya sea en Facebook o en YouTube, o a través de la Unión Israelita, que envía mensajes periódicos acerca de mis videos. Es gracias a ustedes que tengo ese estímulo de continuar haciendo. Estuve pensando cómo puedo profundizar la relación entre nosotros. Cómo puedo hacer más cercana una conversación con cada uno de ustedes. La idea surgió entonces de crear un sitio en Internet. El sitio se llama, mi nombre, pinchasbrenner.com. En realidad es pinchasbrenner, pero se escribe P-Y como ustedes saben. Ahí vamos a tener la oportunidad de una comunicación más cercana, tal vez más personal. Voy a tener algunos de los libros que he publicado anteriormente. En fin, a lo mejor conversaciones con otras personas y a lo mejor les voy a ofrecer algunos obsequios adicionales en esa página. Así que los invito a entrar al sitio pinchasbrenner.com y díganme su opinión. Si le gusta, si no le gusta, díganmelo también, pero no tan fuerte. Si le gusta, díganmelo con mucha más energía. Gracias y espero verlos. Gracias. Gracias.